Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo. Toma Andanada en Crash Bandicoot 4 It's About Time. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que apuntar y disparar. Lo primero que tendremos que hacer será avanzar en la historia hasta desbloquear a Dingodile en el nivel casero, en Ciénaga Cenzalo hace unos días. Una vez que lo hayamos desbloqueado jugaremos en el nivel Ayaba en Embarcadero Salino año 1717. Al poco de avanzar subiremos a una muralla en la que hay unos cañones y simplemente tendremos que golpear alguno. ¡Hueles bastante bien para comerte! ¡Suscríbete al canal!